Todo un programa de reforestación y de cuidado de nuestras áreas verdes, parques, jardines y todo lo que tenga que ver con nuestro entorno ecológico medioambiental del municipio de Durango. Y por eso queremos atraer la conciencia ecológica, la conciencia del cuidado del medioambiente de nuestros árboles y de nuestras áreas verdes. Desde ese punto de vista será un día simbólico y de plena reflexión. Nosotros esperamos que la comisión de gobernación a donde se turna le dé celeridad, eso es lo que vamos a estar al pendiente y ojalá ya sea el primer año y nos quedaría nada más el último año de esta administración. Ahí es donde precisamente la dirección de medioambiente hará todo un programa y se fijarán metas.